Muy buenas chavales, caramelo y estamos en RainbowSuccess y seré muy breve Y si gente, en este caso lo digo de verdad, vale, no como la última vez, aunque bueno, era un poco bremita, vale La última vez dije que sería muy breve en la intro, vale, obviamente el vídeo de una hora, pues a ver, breve, breve Compara con qué, vale, pero bueno, vamos a ir al lío, en este caso sí que seré muy breve Antes que nada decir que gracias a todos por el increíble apoyo que he visto en el vídeo este que publicamos ayer Lo digo, no te había pensado subir el vídeo, pero literalmente no me arrepiento de haberlo hecho, vale Porque me habéis demostrado ser una pedazo de comunidad que te cagas, además lo dije por todos lados Digo, estoy súper orgulloso de la comunidad que tengo, pero de todos, y sabes que es una locura Lo que no puede ser es lo que pasó en este caso, es en plan, tío, que tires mierda y venga, no pasa nada Pues no, chicos, has tirado mierda y te ha venido toda la mierda encima Gracias a todos por haber estado aquí, te lo digo, en el día de ayer apoyándome Porque, coño, con deciros que me levanté a las putas 6 de la mañana diciendo, ¿qué coño hago? Subo al final de este vídeo, no lo subo, no dormí una mierda, si te digo de verdad Ayer con todo el apoyo y todas las palabras de ánimo, es que me fui súper bien Entonces me fui súper contentito, he descansado, que te cagas Y como muchos de vosotros me habéis dicho, hemos callado a alguien que simplemente lo que quería hacer era hacer ruido Y si me hicierais que es por algún motivo bueno, vale, pero es que encima solamente era para hacer daño y tal Es en plan, tío, has querido literalmente destruirme, has intentado cancelarme, frustrarme Pero bueno, gente, sin más, ahora sé que sí, he sido breve o eso, espero Y nos vamos, ahora sé que sí, al jugades de suscriptores Por todo, hoy es sábado, sabadeta, así que tendréis aparte de este vídeo principal El segundo de un reaccionando Como veis, estoy aquí pasando por muchos de los comentarios, pero es imposible verlos todos Porque son literalmente 1.361 comentarios Y te digo, el 99,999% son positivos Te lo digo, viva la Melo Army, sinceramente Que por qué vayas de la... Hasta que no pasen este tipo de cosas, uno no sabe la fuerza que tiene en este sentido Pero bueno, ahora sí que sí, dejo de hablar un rato Y vamos a la jugada de suscriptores Por cierto, esta tarde estaré jugando un ratillo al Battlefront 2, vale Que todavía me queda, literalmente, lleva esto descargándose una hora Vale, porque al principio lo tengo descargado O instalado desde hace unos días, pero ahora tiene que instalarse otra cosa Digo, qué pesado, tío Pues nada, lleva así una hora Yo no sé cuánto tardará esto, pero bueno, jugaré la campaña, vale Ya sé que mola a mí mucho el tema de la campaña y tal Y hoy empezaremos una nueva serie de Minecraft con otros creadores de contenido Bastante majos Pero bueno, ya sabéis que me mola muchísimo el tema de los survival Y en este caso, el creador de este servidor Pues lo conocí en una serie que hicimos hace muy poco también de un survival Y es súper majo el tío Ah, Hippo, vale, no sé si lo conoceréis Él sube Minecraft y tal y cual Y es muy majo el tío, la verdad, lo conocí En plan, eh, un buen pana, la verdad, un buen pana bien chima Pero bueno, voy a dejar que esto se vaya instalando de fondo Si es que quiere la verdad Y venga, vamos ahora, sé que sí A las jugadas de suscriptores Es de super contento, gente Sinceramente, estoy ultra contento En este caso, viendo un poquito el tema de jugadas de suscriptores Esto tengo que decir que lo hice hace cosa de tres semanas Esta recopilación Así que literalmente no me acuerdo de nada, vale Tres semanas Le he resumido la semana siguiente Es decir, hace dos semanas Pero bueno, con tanto lío de vídeos tal y cual Pues he tenido que priorizar en este caso Vídeos de nuevas noticias O tema Crimson Haze, filtraciones y tal A este tipo de vídeos Que los puedo literalmente grabar cuando quiera Para así decirlo, vale Voy a darle un pelín base de volumen Para que se escuche bien Lo que dicen, vale Le van dando ahí buena información Ahí lo tienes, perro No sé si al final ha sido un Ace Ha sido un 4K Pero bueno, en este caso tenemos a Inshanity Como se ha hecho aquí el tío de las juguetas con caballera Bonito, bonito Por cierto, aquellos que quieran mandar sus jugadas Y suscriptores tendréis para aquí abajo, vale Mejorejugodascaramelo ArrobaGmail.com Y me gana ese güey Y me gana ese güey Dí que sí, perro Digo, estoy súper contento, la verdad Estoy, no sé Muy animado De hecho, ya sabéis que En esta semana íbamos Bueno, íbamos Muy a tope A nivel de vídeo A nivel de contenido nuevo A nivel de tal No sé qué Noticias Contenido, digamos Nuevo de todo lo que se viene tal y cual Ya cómo se ve de brilloso tú Y por esta Por este pequeño paro Pues bueno, tuve que Parar en seco, vale Pero bueno, ente Seguiremos de nuevo a tope Traeremos temas, guías Y todas esas vainas Perdon, muchos me dijisteis Que esto era un error Qué buena, tú Muchos me dijisteis Que este error que estamos viendo aquí En el tema de villas Pasaba en consola Pero que pasaba antiguamente Ya no pasa, vale Y solo pasaba en el mapa de villas Hostia, es que no veo cómo se veía, eh Wow Era de locos, eh Porque en el anterior jugador de suscriptores Me lo comentasteis Y ya sabéis, pues bueno Que yo me pongo a ver todos los putos comentarios Ahí también tiene una cosa Ayer era imposible que veras Todos los comentarios Porque eran 1.362 Vi muchos Obviamente sí Pero wow Se despertó Bastante bueno el romeito con mute Vale, con la SMG y tal Eso sí, ¿está cuánto? A 3 de vida, tú Tómale, perro Toma esta vaina, perro Así que nada Creo que para el siguiente Topo de jugadas de suscriptores Hablaré con alguien Para que me pille Él O esa persona A las jugadas y tal Le daré acceso a mi correo ¿Vale? Al correo de mejores jugadas y tal Y ahora el Lo viste hasta el segundo Y ahora es la Digamos la recopilación ¿Vale? En este caso creo que puse de Fusion Un Como que sus mejores jugadas Porque creo que me envió bastante clips y tal O eso creo, sinceramente De hecho no sé por qué tengo puesto solo O sea, esta ronda aquí Ah, vale Me interesa Ah, bueno, claro Es que hice mejores jugadas En este caso de Fusion ¿Vale? Porque me hice una gran recopilación Y la dejé entera Vale Oye, perro 1 vs 3 De Fusion Uh, bastante bien A ver Perro, tengo que decir que A mí con Twitch O sea, me encantaba jugar antiguamente Cuando estaba guay y tal Pero Desde hace Bastante tiempo Ni la tocó Tú, ni con un palo Por el recopilación tan absurdo Que la han puesto Obviamente le han quitado la acos ¿No? Solamente tiene miras cortas Bueno, la mira corta O la 1.5 No me gustaba 1.5 ¿Vale? Y lo he dicho Solamente tiene miras cortas Y el recopilación tan absurdo Que lleva Que bien Pero tenemos aquí A explicit Explicito Vamos a ver que tal Uy, que se escuchaba el fondo Toma esta granita Perro Tiene que apuntar Bien Esa es muerte segura Ah, seguraísima Loco, cerra la tapa Loco, cerra la tapa Que está en el baño Loco, cerra la Tierra Hay gente hablando de O sea Ay, que salado Ay, Dennis Se la está sacando ¿De dónde es ese acento, gente? ¿Dominicano puede ser? Ay, Dennis Se la está sacando O sea, es un acento No es que no sé si es dominicano La verdad Guau, me acuerdo cuando jugué Ya hace poco En asegurar la zona Gente Que literalmente Me tocó justo esta posición ¿Vale? Atacarla Y no me enteré de que era Aseguró la zona Hasta que justo Abrí esa puerta Que encima también era para un castle Y dije Hostia, que ya está aquí Esto que coño es, tío Estaba todo el mundo ahí metido Digo, hostias Tómale, perro Ahí explícita tope Juega bien el tío, eh A ver, se mueve bastante bien Se mueve bastante bien En plan, hace los primeros así Prefire bastante Bastante aceptable Bastante Aquí el sonido va un poco raro Pero bueno Tiene grabado No sé si con el modo noche o algo Puede ser, eh Pero tendremos aquí a Nike Nike Que no es noche Porque le falta la T No sé si le falta la T Porque no se la puse O por qué Tómale, perro No, es así Vale, Nike Oye, pues mira Uno versus tres De momento ya lleva Dos bajas O sea que si se hace Te digo, es que no me acuerdo ¿Vale? Si se hace estas últimas tres Pues Dice, tu nombre es Nike En plan, cállate la malita boca Es lo que ha dicho, ¿sabes? Por aquí en el chat El tío He dicho que si se hace las tres Pues hará este Ace Clutchy Ace con Kali Te digo, me encanta jugar con Kali La falla aquí Nada, pero otro sigue picándole Chúpale, chúpale, chúpale Vale, ya sale la posición de uno Sale la posición de dos Le faltaría la posición De la ubicación de uno de ellos ¿Vale? Es decir, sabe que la Ya está, lo tiene a los tres Mire, mire, mire Asómate Tomale, perro Esa es Vale, ya sabe que a la L La tiene aquí A la Rooney creo que es La tiene en la otra ventana O sea, más o menos Siempre cuando Pasa un clutch ¿Vale? O sea, o hay posición O... Sí Hay, digamos, posición De hacer un clutch Lo que sí tienes que pensar es Vale, ¿dónde está cada uno de ellos? ¿Qué es lo bueno de estar clutchando? Es decir, de estar uno versus algo Claramente, si estás uno versus algo La gente se ve Eh... Muy como en superior a ti Lo que hace es Exponerse Ya habéis visto La L ha salido por la puerta La ha hecho de puta madre Muy bien, Nike Muy bien, compañero La L ha salido por esa Por esa puerta Luego también ha salido el Jacker A tomar por saco Ya ves tú No sale ni a donde miraba Sinceramente Pero oye, bastante bien, eh En este caso Fíjate Digo, sale la posición de uno Sale la posición de dos El tercero ¡Diablo! ¡La mataron! Ahí lo tiene ¡Diablo! Vale, así que un consejito Que mira, que en verdad Podría tener ese tipo de consejos Para... Para... Para vídeos en plan así De guías y tal Pero bueno, ya sabéis Que estos tipos de consejos Como son algo más generales Y tal Pero lo que hago es decirlos En vídeos ¿Vale? ¡Coño loco! ¿Eso es dominicano? ¡Ojo! ¡Uno, eso, dos! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡La mataron! Y la Z te va Por todos lados, ¿sabes? No tiene ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Me loco! Yo estoy en mi parte Y en mi auto no tiro ¡Qué máquina! ¿Crees que es dominicano, gente? Y así se quiere salir Ese cabrón ¡No! O sea, la gente Que ha hablado de fondo y tal ¡Me ha molado! ¡Me ha molado! Tenemos aquí a GoAntoniox ¡Muy bien, hombre! También nos ha dicho Que como consejito y tal Para cuando estés Uno versus algo Es más importante saber Dónde está cada uno de ellos ¿Vale? Y el poder ubicarlos El momento que los ubiques Tienes gran trabajo hecho Muy bien Ya depende de muchas cosas De que te puedas hacer la ronda Pero ya es un gran paso Saber dónde están todos ellos ¿Sabes? Derecha, derecha Sabía que uno tiene detrás Y otro principal en la doble No, están los dos a tu izquierda Están los dos a tu izquierda Pero está en la ventana de tu derecha Pues literalmente Se ha escuchado a la derecha Ah, vale Estaba uno en ventana de cocina La de interior La de Freezer Solo está vivo Uno de los atacantes ¿Has visto lo que ha hecho el tío? Pequeño detallito Que igual ha pasado un poco desapercibido Al menos Lo que creo que ha sido ¿Vale? En plan Se ha descubierto En este caso Ha ido a pillar rotación ¿Vale? Para tomar una mejor posición ¿Vale? ¿Qué es lo que ha hecho pasar por la puerta? Justo ha mirado para abajo Al menos eso creo ¿Vale? Creo que ha mirado para abajo Para ver si va a Claymos Bastante bien, ¿eh? Vale Está bien, ¿eh? Que en este caso Quiera tomar posición Quiera pillar la ventaja Y si me pilla el otro plantando Qué bien Muy bien, compañero El tío San Antonio Muy bien, compañero Muy bien, muy bien Porque en este caso En plan Como se distingue A los buenos jugadores y tal Son pequeños detallitos ¿Vale? Que tú veis en plan Hostias Que igual así A simple vista No lo aprecias O no lo ves y tal Perdón, este Bonito, ¿eh? Pum, vale Perro Me suena de esto Haberlo visto antes Gente, en el anterior No, creo que ya lo he puesto repetido No, es que Me suena de haberlo visto Porque también El mapa de Villa Y ya también Esto La verdad Espero no haberlo puesto repetido Porque es de hace tres semanas Creo Porque lo hice el mismo día Que puse el otro Ve, mira Uy Mira cómo sabe el tío Como en este caso Ya ha tirado a uno Cómo sabe que el otro Iba a estar ahí campeando El Sedak Tú por eso ha pegado Un Wallabanae Ve, bastante Bastante paciente Bastante Tranquilito ¿Qué está haciendo el chaval ese? Vale El otro ya sabe Que está donde El Sedak Lo ha disparado de antes ¿Ves? Qué bien Oye, muy bien compañero Se acaba de hacerlo Sí, sí, sí Verzi Verzi Muy bien compañero 1-2-5 Tiene Saks ahí Vale, Hugo T Vamos a poner en este caso Un pelín más de voz Mira, a ver Está dando información El compañero Ah, este en este caso Es una jugada De su compañero Uno en cocina Está los El pie de cocina Está abierto Vale Azules, azules Y otro entre cocina Vale Cosa que tiene que tener en cuenta En este caso El defensor En este caso En Mozi Pero bueno Vamos a dejarlo Es las indicaciones De su compañero Porque actualmente Son sus ojos ¿Vale? Tiene una cámara muy importante En este sentido Porque ves Tanto escaleras azules Cocina Ves todo O sea, escuchas hasta Si está plantando Así que en este caso Va a depender totalmente De Mozi ¿Vale? El tema de que Pueda seguir bien Toda esa información Y a ver que Ha cogido el sedal ¿Qué es lo que hace? Porque si una cosa Es que Me acabo dando bien las infos Porque una cosa Es que te digan las infos Y otra que sepas Entenderlas ¿Sabes? Qué bien Qué bueno Mira eso Diablo Repetición Pero ya Es un clipazo Digno de Platino 2 Cabrón No me digas Que no lo tengo activado Eso es Un clipazo Digno de Platino 2 Yo de puta Ha sido muy bueno Tengo que decir Que ha sido Tengo que decir Que ha sido un clip Muy bueno ¿Vale? O sea No sé si eras Hugo ¿Vale? O Hugo era el que Me ha pasado el clip Pero oye Muy buena Muy bien hecho ¿Eh? Pueden flicar 2 No te caso Esto creo que lo pongo Sí, este lo puse por suerte Gente Tal cual Lo puse por suerte Porque el tío Literalmente está rompiendo No lo ha pegado A su compañero de milagro Está rompiendo Y de repente Pum, le pega O sea, pues muy bien ¿Sabes? En plan Ok, amigo Ok, ok Mirko Ravlik Ah, en este caso Se escucha doble Y no se mueve ¿Por qué? Wow A ver Wow Literalmente Eso lo suelo hacer yo Muchas veces Pero obviamente No suelo dar nunca a nadie ¿Vale? ¿Ya se ha acabado? Madre mía Pero que rapidez Pues gente Sin lugar a dudas Creo que para mi gusto En este caso El que más me ha gustado Ha sido este ¿Vale? Ya no solo por el tema Del clutcho Que lo ha hecho muy bien El 1 vs 3 Sino por el hecho De que sus compañeros Estaban todos dándole la información ¿Vale? Y lo que he dicho Una cosa es que él Tenga la información De qué pasa Y otra vez Que sepa reaccionar a todo eso Y lo ha hecho el tiempo muy bien Eh, ha sacado su modo Diablo ¿Vale? Y me ha gustado En este caso bonito En este caso Tontinator Tontinator.to Tonto, bueno vaya Es que mira que bien lo ha hecho, ¿eh? Ha sido bonito y bonito Le puse a Toma a flicar 2 la cabeza además La cabecita 2 Muy bien, muy bien Así nada, gente Un placer Tenéis abajo en la descripción Bueno, sí Si no aquí en pantalla El tema del correo Para enviar vuestras mejores jugadas Un placer Espero no haber puesto Ninguna jugada repetida Porque he dicho Suelo hacer esto De seguido Pero luego no me acuerdo Si, ¿sabes? Tengo un poco de mala memoria En ese sentido Pero bueno Un placer Un buen ratito De 4.000 likes Para más pititos como estos Nos vemos con más y mejor Lo dicho Esta tarde estaremos ahí Probando el Battlefront 2 En la campaña ¿Vale? A ver qué tal está A ver si obviamente Esto se descarga Porque va lento Que tengas 34% todavía Tío, es que esto no se va a descargar La vida Un placer Y mil gracias a todos ¡Adiós! ¡Viva la Melo Army! ¡Jejeje! ¡Viva la Melo Army! ¡Viva la Melo Army!